Buenas tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Hoy estamos con un ritual que me pide mucho, me manda mucho mensaje a las chicas, bueno, también lo puede hacer el hombre, ¿no? Donde dicen, Adri, quiero que él me dé más plata, quiero que se acerque a mí, quiero que me dé todo lo que me gusta, mis caprichos y demás. Bueno, frente a todas esas inquietudes, yo lo que les puedo decir, si no resulta el endulce y demás, siempre la magia sexual es muy buena. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Magia sexual. Vamos a tomar un papel y vamos a escribir siete veces el nombre de nuestra persona especial, si tienen la fecha lo ponen, si no, solo nombre y apellido, y siete veces nuestro nombre pisándolo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A todo esto vamos a ponerlo en la base de nuestro platito, de nuestra fuentecita, le vamos a agregar miel de dinero, pero de dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos dé dinero, ese es nuestro único interés en este momento. Una vez que hacemos eso, pum, lo pisamos. También vamos a escribir de la mecha, de la mecha hacia abajo, el nombre de nuestra persona especial y el nuestro pisándolo, también ahí. Una vez que hacemos eso, muy bien, vamos a proseguir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar miel de dinero, porque a nosotros lo que nos interesa es que nos dé dinero. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? También vamos a agregar miel de amor, ¿sí? Miel de amor o miel común, la que tengan. Pero, ¿vamos a hacer eso para qué? Para que él empiece a sentir esa atracción incontrolable y nos empiece a dar todo lo que nosotros queremos. Es muy sencillo. ¿A esto qué le vamos a estar agregando también? Bien, pimienta roja, ¿por qué? Porque la pimienta roja, ¿qué hace? Cuéntenme. Le da deseo, le da pasión, le da todo lo que nosotros queremos que esta persona tenga hacia nosotros y que nos dé el beneficio de qué. Muy bien. Todo, todo, todo se trabaja, ¿eh? Todo, todo, todo. Muy bien. Todo, ahí. Y vamos pidiendo, ¿sí? Todo lo que nosotros queremos. Vamos a agregar, como ya trabajamos eso, vamos a agregar un poquito más de pimienta roja, porque a mí me interesa mucho para la pasión. Tapémoslo todo, tapémos el nombrecito abajo, no hay problema en eso. Ahí estamos, total, ya lo hemos trabajado. Todo esto mientras nosotros repetimos lo que queremos de esta persona. Y, por último, que vamos a agregar la canela infaltable. Mucha canela, ¿sí? También si tienen, pueden agregar anís estrellado, ¿sí? Todo lo que a ustedes les representen que sea para lo que es el amor, el deseo, la pasión y demás. Y también el éxito en una situación. ¿Por qué? Porque nosotros acá, ante todo, buscamos que nos dé dinero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Trabajando con miel de dinero, trabajando una vela pendorcho dorada, trabajando la pasión con lo que es la pimienta roja y demás. Espero que les haya gustado y si así me regalan un like, obvio. Bueno, vamos a proseguir como encendiendo nuestra mecha. Esto va a tardar porque obviamente es una vela grande, imponente, importante, representativa, ¿no? Porque nos está representando todo lo que es lo sexual. Fíjense que lo dorado siempre hace bastante, como es una capa que recubre la vela natural que suele ser amarilla. Pero bueno, con más connotación de dinero. Espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban al canal, regalenme un like y nos vemos muy, muy pronto.